Ya llegamos, hola amigos de Santa Isabel, ya llegamos amigos, ya llegamos, ya llegamos, déjense venir sonido pirata a convivir un ratito más Y ahorita nos vemos allá con cazuelitas, a cazuelas Ya llegó Copete Rubios, ya llegó Copete Rubios y su gloria, compadrito invítatelos, ya llegamos Invítatelos compadre, diles que ya llegamos Ya llegamos, Santa Isabel y los Osclas, sonido pirata Ahí viene, ahí viene la recua, ahí viene la recua con el medio centímetro señores, ya está lista la recua, el paso del pingüinito medio centímetro, te vas de paso wey Ya llegamos, producciones roca y sonido pirata Y toda su familia, ya con eso, ya con eso Descuento vía nómina Se van a electrocutar en los juegos Ahí abajo Ahí está con la villa Ahí está con la villa Ahí es la presentación, ahí es la palabra mejor Ahí está con la villa 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 Y ya llegamos, Santa Isabel Uno de los Osclas, sonido pirata Y ahora en el medio centímetro Marían, para acá Marían, para acá Me recone pero, 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 cuñanos con dinero Me llegó Lenny, mi guillantina, con verde lujo ¡Hola aquí! La juera te saluda, mi guacho ¡La juera te saluda! ¡Aven, mi guacho! ¡La juera te saluda, mi guacho! ¡Ahí está, mi guachito! ¡Eh, eh! Puro cabecero, puro cabecero Que me conesta ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Lenny, maravilla! La gente del caballo, Oscar ¡Aven, Maravilla! ¡Dicado! ¡Aven, Maravilla! ¡Mupeles, papá! ¡Mupeles, los monitores! ¡Está dejando una vez que se oiga el sabón, Maravilla! No queremos ver a nadie sentado Nadie parado, nadie guiado Que comience el ritmo, que comienza el sabor Ya va volando a unos centímetros Y dice, viene, 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 viene Para toda la madera ¡Aven, aven, aven, avene, avene, avene ¡Aven, avene, 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 avene ¡Ey! Vamos a empezar a bailar amigos Que no queremos ver a nadie Sentado, parado, cuidado De este lado ya tenemos las gorras Mandolero, de este lado ya tenemos las gorras Como el comadre Pica Ya están las gorras, ya están las gorras Acá de este lado Comadre, acá para que la vean arriba Acá, a ese saludote Que baile con la chododrina A ver que baile con la chododrina Vamos a empezar a bailar señores Que comience la fiesta Y dice, viene, viene, viene Para toda la bandera Cuñamera, sonidera Vamos a bailarla Vamos a bailarla Ya empezó la fiesta Que va el mollo Que va la chododrina Eh, 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 eh Viene, 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 viene Para toda la bandera Cuñamera, sonidera Que la baila, que la goza Y en la pista Que la pisa se lectorosa A donde dijo Yo ya bailando la dijo Mira, Julian Ya está bailando el chaputín colorado, Julian Y ahora descondido Ya va a bailar el chaputín colorado Ahí vienen las manitas de puerco Ahí vienen las manitas de puerco Precio, manita Mira, Julian Mira, Julian Aquí está de la misa negra Alta conmigo Ya lo dijo el Julian Lástima que no lo tengo a mi lado ¿Ú? ¡É, est, ," eh," eh, 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 eh?" Nah, chólo, industria que mi vida me será ¿Dónde andas? ¡Dónde andas, mis guían, mis guían, mis guían, mis guían! ¡Era la más hermosa! Está bailando la Cholostrucia ¡Eh, eh, eh! Ahí viene el paso de la Cholostrilla con Peña Rubios Ahí te va el paso de la Cholostrilla con Peña Rubios ¡eh, eh, eh, eh! ¡Santa y sabén! Ya llegó producción en el rock, el sonido pinta ¡Y toda la batera, tú y a mí! ¡Aquí a la batera, de la batera, de la buena, de la boda, de la tija! ¡Volvido, el sol, compre el sabor! ¡Volvido, el sol! ¡Ya llegamos! ¡Volvido, el sol, compre el sabor! ¡Aviéntale la guitarrita, pequeñito! ¡Ahí la van a la guitarrita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a bailarla! ¡Vanza bailando al mocho! ¡El hermoso cariño! ¡Vanza bailando al mocho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aquí está el arreco del mocho! ¡Vamos a la arreco! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Venga nomás! ¡Vamos, vete su sonido! ¡Vanda! ¡Eh, eh, 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 eh! Ya está bailando el Andrés García de los Unidos, en México y en la América. Cuiden sus gallinas, pues este gallo anda suelto. Ahí mi bocho, ahí te va el paso del pincuinito, ahí te va el pincuinito, ahí te va el pincuinito, el pincuinito. Ya llegamos, ya va a bailar el Chaputín colorado. Ya está bailando la señora Chaputín. Ya está bailando el mini Rojita, el mini Rojita. Mira mi bocha, mira nomás que yo voy a. Eh, 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 mira nomás. Ahí fue, ahí fue, con ese pequeñito. Aguas, amargan sus gallinas porque el gallo anda suelto. Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir invitando a toda la gente que está con nosotros, la gente que ya nos está acompañando, que se encuentra hoy en Santa Isabel, en ese gran baile de feria. Gracias una vez más al presidente por habernos invitado a estar conviviendo aquí con toda su gente el día de hoy. Para la pequeña Nicol, que ya está lista, preparada, ahí le va mi Nicol, ahí le va mi Nicol para que siga bailando en esa bonita tarde, en ese bonito programa. Así es que ya llegó el copete Rubius, también le digo, la pequeña Camila, ahí está. Y para mi bocho, la buena los saluda mi bocho. Vamos a bailarla, ya va a bailarla en el bocho. Ándale Cholondrina, que báile Cholondrina. Vamos a bailarla, grámona en el Cholondrina. Grámona en el Cholondrina. Vamos a bailarla. Vamos a bailarla. ¿Dónde anda la Cholondrina? Ahí va la Princesa Miróna. Ya baila la Princesa Miróna. Póngale Sawa, ya está bailando el mocho Ya está bailando el chorón de la Trama de Fés y María, desde Santa Isabel ya llegamos Y así nos reportamos Ya fue con nosotros Toda la bandera, cuya pera, no viste a la boquera Que la baila, que la coseta, que la piensa La fleximanía Ándale medio centímetro Déjale medio centímetro Es el baila, baila Ya está bailando la cholondrina Ahí chaputín Ahí viene el paso de la manita de tuerco Fleximanía Ahí te va la manita de tuerco Te quiebra la mano Mira Julián Mira Julián el chaputín colorado Míralo Míralo Donde descubriste tu talento chaputín Ya lo dijo Julián Te va a hacer una misa negra chaputín Y se lasima que no lo tengo a mi lado Si no lo siento Toda la gente que está en el caballo Desconectado Ahí viene la recua Mira Roca Ahí te va la recua con el mocho Ahí te va la recua Ey, 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 ey Viene, 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 con los mero, 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 solidero. Ya va a bailar el compete rubio, Chalondrina. Ya va a empezar a bailar el compete rubio. Y su gloria, la pequeña Camila. Vamos a bailarla. Ya llegamos. Ya empezó a bailar mi fecho, la voz, compadre. Vamos a bailarla. Ya está bailando la pequeña licor. Ahí viene la guitarrita mi fecho. Ahí lleva la guitarrita. Eh, 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 eh. Puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. Claro que sí, mis amigos, vamos a seguir adelante avanzando en esta bonita tarde con toda nuestra gente de Santa Isabel. De verdad, gracias. Tres de cerro, compete rubios. Grábale, por favor, ahí, Fleximanía. Grábale, papacito. Grábale, porque ya va a pasar a bailar el compete rubio. Y su gloria. Bueno, más. Claro que sí, mis amigos, vamos a empezar a bailar. Que el día de hoy no queremos ver a nadie sentado, a nadie parado, a nadie aguitado. ¡Todo mundo arriba! ¡Todo mundo arriba! Baila, 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 baila. Y toda la bandera, cubriamera, sonidera. Que la baila, que la cosa es bien. La Isabel la destroza. Ya está bailando la chorotrina. Eh, 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 eh. Que baila el mocho. Sonido el mocho. Viene, 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 viene. Para toda la bandera, cubriamera, sonidera. Ya está bailando el compete rubio. Y su gloria. Ese es el chino, mero, 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 cumbia, menos sonidero. El chino es el primero. La mueve para allá. La mueve para acá. ¡Uh! Ya llegamos. Ya llegamos de la fiesta con las garras. Eh, 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 eh. La chacupín. Ya está bailando el chacupín con la mano y roca. Ya está bailando el chacupín. Pero bueno. ¡Uh! Un rocabeseo. Un rocabeseo. Un rocabeseo. Eh, 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 eh. Ya llegamos. Ya está bailando el hermoso cariño. ¡Ándale, bocho! ¡Ándale, bocho! Eh, bocho el pechocho. Amade sus gallinas que ese gallo la suelto. Eh, 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 eh. ¡Ahí, bocho! Ahí te va la chaquerina, cubete rubio. Ahí te va la chaquerita. Allá, allá salá, güey. Allá. Allá, güey. Eh, 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 eh. ¡Uh! ¡Vamos a bailarla! Ya está bailando en medio el centímetro de toda nuestra gente de Santa Isabel. ¡Uh! ¡Ahí está bailando la Cholodrina! ¡Ahí está bailando la Cholodrina! Ahora la conocen como Semefo. ¡Uh! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí está bailando la bandera, cubriandela, sobre la que la baila, que la cosa y en las pistas! ¡En las pistas se destroza! ¡Ahí, pivoso! ¡Esta es papá! ¡Ahí está papá, fex y manía! ¡Ahí te va el paso de la... ¡La chiripiorga! ¡Ahí te va la chiripiorga, fex y manía! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Ya está bailando mucho el pechocho! ¡Mira, Yulia! ¡Hasta con dos en Chocotín, Yulia! ¡Uh! ¡Ya está grabando la Chichiparía! ¡Vaya, va acá, va allá, va acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegamos! ¡Oh, qué no se mueva! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Másate, bocho! ¡Arriba en el paso del chavito, mi bocho! ¡El paso del chavito, mi bocho! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Uh! Y aquí vamos a planta Isabel Con la familia Flexi María Vamos a planta Vaya, vaya Ahí te va el panza del maniquico, vete rumios con el bocho Ahí te va el maniquí, vete rumios Ahí te va el maniquí, vete rumios con el maniquí Vete, ve, ve, ve Ahí chaputí De clase de elegancia, yo le voy a tener chaputí Míralo, todo un maestro de rapide En la pista, se burla solo Se!!! Vaya, para acá, para allá, para acá Se recone... ¡Llegamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde anda la pequeña licor, mi bocho? ¿Dónde anda esa pequeñita? ¡Para allá! No se alcanza, ven. Yo pensé que estaba bailando solo aquí, a mí, a mí. Véngase para acá, mi licor. Pásenlo para el cuartito. Véngase el sabor. ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Claro que sí! Vamos a bailar, amigos, que se vean la alegría, que se vean el sabor. Ya se paró la agüita, ya dio una presión de chanza. Así es que, ¡todos vamos de arriba! ¡Viva! 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 Y siempre en el pecho, pero, 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 pero Tú ya me da su dinero, te tomo su dinero Eh, 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 eh ¡Vamos, aca! ¡Vamos, aca! ¡Vamos, aca! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ándale, bocho! ¡Gira, bocho! ¡Gíralo! ¡Ay, hijo de la chaqueta! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ya se ha venido nuestro judío Colorado! ¡Antes, ante Isabel! ¡Ya llegamos! ¡Para allá, para acá, para allá, para acá! ¡Ya se está grabando la sesión, mía! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Vamos, aca! ¡Vamos, aca! ¡Ya está brillando el bocho! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ven, aca! ¡Ven, aca! ¡Ven, aca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Anda en el pecho a la voz! ¡Ahí anda mi santo y el mascarado, compadre! ¡Uh! ¡Ven, aca! ¡Ya llegamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que baila en medio metro! ¡Que baila en medio metro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Andale, Nicón! ¡Alguien sale la guitarrita, Nicón! ¡Ana la guitarrita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Ya se está grabando la fleximanía! ¡Nadale, Eric, eh, eh, eh! ¡Mi de ese jabón! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Bájale, Cholombina! ¡Ya estoy bailando la Cholombina! ¡Sí! Pájale, Nicón! ¡Tropetitas! ¡Sí! Tropetitas! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Ya está bailando la pequeña Camila El paso de la solodrina Camilita Ándale, pequeña Camila Ya llegamos Ya está bailando el bocho Ándale, bochito El medio centímetro Acá vamos a tener el final El paso de la solodrina El paso de la solodrina Ahí, mi mocho Ahí se va la chaquetita Medio centímetro Ahí se va la chaquetita Con el bocho Medio centímetro Vamos a bailarla Ánimo, gente Vamos a ponerle sabor Que se vea la alegría Ya llegamos Llegó el bocho Y tola la bandera Con el pedazo de la solodrina Con el taca-taca-taca-taca Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca E, eh, 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 eh ¡Yábala, Cecilia María! Acá, papá siento acá Vamos de mamá Ya está bailando la licol Ya está bailando la licol Y ya no más Que buena el bocho Que buena la solodrina ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya llegamos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ándale, guacho! ¡Ya está bailando tan mucho! ¡Ya está bailando el caputín coronado! ¡Ahí vienen las manitas de puerco! ¡Ahí vienen las manitas de fuego! ¡Que aquí manía! ¡Lámane las manitas de puerco! ¡Ahí vienen las manitas de fuego! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, guacho! ¡Ah, guacho! ¡Ahí vienen las manitas de puerco! ¡El biendito, el pingote comienza! ¡El pilladito! ¡El pingote! ¡Bien brilloso, guacho! ¡Ya la conguete, rubio, guacho! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, guacho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suéltala, guacho! ¡Ya caminas sola! ¡Ya la conguete, rubio! Ya camina solera, mira cómese Rubi, ya camina solera Eh, 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 uh Ya está bailando la chodondriz Uh, va allá, va acá Eh, 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 uh Brava de bandolero Mira nomás bandolero Suéltate con vete Rubios Suéltate con vete Rubios Estamos grabando papacito para que te lo vientes mañana con unas palomitas ahí en la casa Eh, 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 hacia la ñonga bocho Eh, 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 eh Y toda la bandera cubre a pedazón y será con el tacataca Tacataca, 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 tacataca Eh, 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 eh Brava de peces y manía Cu nostra bailando compet restricted rubios Aquí sacos la escala Eh, 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 eh Uh ¡Sabrosos! ¡Esos es el mero, 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 mero! ¡Tú me amé lo sonido! ¡Ahí viene Percho la voz! ¡Vaya, vacá! ¡Vaya, vacá! ¡Ahí viene el sabor de lujo! ¡Ciento conciente! ¡Vire, no más! Así baila la Cholondrina ¡Ahí Cholondritis! ¡Ai te va el paso de la Cholondrina, compadre! ¡Ai te va el paso de la Cholondrina! Venga los japones Venga los japones Venga las jazuelitas Que bonitas son las jazuelas Mira el bolsito Venga el jazuelas 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 La mueve para acá La mueve para acá Ya llegamos Hermoso cariño Anturo y abajo Ya llegamos, para mis dos campeonatos, pues que fregolistas, Tampaglani, Tampaglino, Alexos, El Poteri, El Peñini, Janeli y su papá Alfredo de San Peter. Así bailabas con los rinkis, un poco desquadrado, pero él le da un poco. Ya llegamos. Ya llegamos. Míralos que están.